Hola, yo soy Katy. Yo soy Renate. Somos de Panamí Recicla. Y hoy les queremos contar cómo transformamos los residuos orgánicos junto con Casa Rica. Todo empieza en la cocina, donde Casa Rica produce todos los alimentos, se separan los orgánicos, se clasifican y acopian en un contenedor. Los materiales orgánicos son retirados, se pesan y los llevamos a nuestra planta de compostaje, donde controlamos la humedad de los residuos orgánicos con acerrín. Luego de hacer la mezcla, se carga en la compostera de Casa Rica para iniciar el proceso de compostaje. Al cabo de 45 días, envasamos el producto terminado en bolsas biodegradables. Con esta acción, en conjunto con Casa Rica, logramos cerrar el círculo de economía circular, ofreciendo un producto de compost de máxima calidad generado a partir de los residuos orgánicos que finalmente devuelven a la tierra y a tu jardín. ¡Sumate a esta iniciativa! Soy Marcelo Sabanes. Para Casa Rica, esta alianza con Panamí representa un enorme y positivo impacto en nuestros esfuerzos para mitigar la huella de carbono y que nos ha permitido en los últimos 10 meses transformar poco más de 23 toneladas de residuos orgánicos que han generado 15,4 toneladas de compost y lo cual nos ha permitido evitar emitir a la atmósfera más de 24 toneladas de CO2 equivalente al no enviar estos residuos a vertederos. ¡Gracias!